¡Ja, ja, ja! ¡Ahí me ha pasado el whisky! Cuando el gago pone la música, el gaguea como nunca Se apodera del micrófono, se mete en su película Y se cree Darillan, Kimaluma, Onikiyam ¡Di, di, 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 pero papi! Cuando el gago pone la música, el gaguea como nunca Se apodera del micrófono, se mete en su película Y se cree Darillan, Kimaluma, Onikiyam ¡Tot el mundo a casar princesa! Todas a mover el cu, el cu, el cu, 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 cu Con ganas de que se los me, 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 me Sacudan esas tentaciones para que les bajen los ca-ca-calores Yo soy el t-t-t-t-t-t-dj-rago Donde me meto, m-m-m-monto el relajo Prendelo, que estoy fiesto Hoy a todas se los me, me, me mezclo Cuando el gago pone la música, el gaguea como nunca John Jairo Pérez Y Marlon Capri produciendo ¡Ay! Cuando el gago pone la música, el gaguea como nunca Se apodera del micrófono, se mete en su película Y se cree Darillan, Kimaluma, Onikiyam ¡Dimelo papi! Cuando el gago pone la música, el gaguea como nunca Se apodera del micrófono, se mete en su película Y se cree Darillan, Kimaluma, Onikiyam ¡Da-da-da-da! El mundo con ser princesa Que separen todas las per-per-pervertidas Y las que quieran ma-ma-ma-ma-mama cerveza Ya todas piden pipi-pipipista Y les voy a dar ver-verdaderas mezclas Venga ni me hacen la pa-pa-pazarela Y pónganme en la boca el chocho El chocho, el chocho-choro ¡Ay! Y a todas se los me, me, mezclo Cuando el gato pone la música Es que el gaguea como nunca Cuando el gato pone la música Es que el gaguea como nunca ¡Ay, me me robaron el whisky! ¡Quiero una mamá! ¡Quiero una mamá! ¡Una mamá! ¡Mamacita pa' voy a estar con ella! ¡Cállame el pipí! ¡Cállame el pipí! ¡Mi piando que me lo tumba! ¡Qué receta! ¡Yo, Jairo! ¡Eres! Cuando el gato pone la música Es que el gaguea como nunca